En este caso es que continúa lo que es los dimes y directas entre DJ Sammy y Secreto. En este caso, DJ Sammy le dice a Secreto que todo será hasta un día. El productor artístico DJ Sammy advirtió a Secreto el famoso biberón que en algún momento las confusiones quedarán aclaradas. Al destacar que el artista urbano no es un personaje delante de cámaras y otro detrás. A través de una historia de Instagram, Samuel Wilfredo Diloné Castillo se desahogó sobre algunas situaciones relacionadas con el artista y en este sentido expresó que ha tenido que aguantar humillaciones por procurar lo suyo lo que en ocasiones lo lleva a pensar en abandonar todo. DJ Sammy a través de su Instagram reclamando otra vez y continúa este conflicto entre DJ Sammy y Secreto, el famoso biberón. Hace tiempo hablamos de esa situación donde Secreto retiraba unas pullas y DJ Sammy le respondió para atrás y otra vez pues DJ Sammy le lanzó esto y esto lo puso Secreto, mira cómo está de tranquila tu vida desde que sacaste a algunas personas. O sea, más o menos por ahí es que lo dijo Secreto y ahí vemos pues el mensaje largo que lanzó DJ Sammy. Bueno, tú sabes que eso ya tiene un tiempo donde ya sabemos que Secreto vendió parte de su repertorio musical o sea, vendió una discografía a una diquera. Entonces, recuerden que DJ Sammy es parte de ese repertorio de la gran mayoría de música como productor. O sea, que el productor tiene una gran participación con los masters, el master que se dice, y ese tipo de cosas. Los mezcladores, los ingenieros sonidos. Sí, entonces le toca a Sammy luego de que Secreto hace ese contrato, que él se entera e entiende de que le toca una buena parte de ese dinero que Secreto recibió por todo eso, todos esos éxitos y el cual él no ha recibido todavía su parte, la parte que él dice que se merece. ¿Por qué está pasando este conflicto? Simple, porque cuando tú empiezas con alguien desde abajo, que tú al principio lo que hay es mucha hambre y muchos sueños, tú no estás pensando de que cuando entra el dinero puede haber dificultad porque tú lo que estés ayudando, ¿me entiendes? Tú estás colaborando y si te pegaste a mí, tú no estás pensando. Entonces, cuando pasa eso, hemos visto mucho dúo y muchos, muchos equipos entre personas de trabajo a nivel musical y en lo artístico, que se rompen por eso, porque al principio quizá ni ellos mismos se lo creen que van a llegar a ese tipo de niveles, a ese gran dinero y que va a haber una persona de los dos que va a querer todo para ellos, tú me entiendes, al final no va a querer ni repartir, porque es que no es lo mismo, tú ves, bueno, no ves esa frase, es lo mismo de llamar al diablo, de llegar, no es lo mismo, tú quieres dinero, cuando tú lo ves ahí que tú dices, bueno, hay personas que se ponen así, se ponen que lo quieren todo para ellos, no quieren repartir, a fulano que ayudo no lo quieren dar, porque ya se sienten, ya se sienten que se ven con dinero y no lo quieren, no quieren ni dejar, ni dejarlo hoy, entonces, este problema de DJ Sammy y Secretos, que ahora, luego de que ellos vendieron esa música, le toca esa parte, al principio ellos quizá no le damos mente a eso, porque trabajaban en bacanaría, en panadería, y Secretos les pasaba algo, pero ahora que ellos están viendo buen dinero, ya DJ Sammy entiende que le toca a su parte, y al parecer el Secretos no tiene eso. ¿Qué dice el Secretos de eso? Secretos, lo único que le ha dicho son varios estados, Secretos no ha hablado de que directamente, el que ha hablado es DJ Sammy, y el otro productor que fue a los Fox, el otro productor de Sammy, de Secretos, que se como el que se llamaba, Bubakim, Bubakim, parece que le dieron una parte y se conformó con eso, y se cayó, no volvió a hablar, yo entiendo que Bubakim también puso un huevo, en coger quizá una parte que no se merecía, pero ya salió de ese problema, no, no, son pensamientos diferentes, Sammy lo quiere todo, y este muchacho para no seguir en eso. No, 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 no lo quiere todo, Sammy entiende que él se merece una parte, que la parte que le toca. O sea, todo lo que le toca. Ajá, exacto. Bubakim, al parecer, se conformó con guardar la mitad con secreto, y coger lo que se creó de la criada, porque como te digo, a veces tú, no, estamos trabajando juntos, estamos en olla, cuando llegue el dinero, tú, pues entonces cuando llegue el dinero, yo lo que te quiero es dar un ching, entonces eso es lo que pasa, Sammy quiere su parte, lo que él dice que le pertenece, y todavía están en ese conflicto. Luego de que pegaron... Yo creo que el secreto debe orientarse, y dar ese dinero, ya que le toca a Sammy, porque hay muchos éxitos, tú entiendes, hay un buen dinero, hay un buen dinero, de Yakuza viene, si hay un buen dinero ahí, y Sammy que Sammy sacó, que le dijo a mí me tocan tanto, espérate, que ese secreto tú no te vas a quedar con lo mío, ¿me entiendes? Realmente, en el ámbito de Sammy, ya ha visto ese, ese guista histórico, la había puesto, y muchas, y realmente ahora se ha enfocado más en eso, porque recordar, no sé si han visto, su pareja, Rosmaría, y ahora está como, yéndose en el ámbito más cristiano, ahora, como que ese rey, reivindicó, se reivindicó, ahora entonces, la gente está opinando, muchas redes sociales, que tal vez, como que Sammy ha cogido el hilo, de apartarse un poquito, del sueño de su relación, y quiere volver a los problemas, con secretos de nuevo, son cosas, que pasan, cuando mencionaban, cuando son compañeros, personas que iniciaron de cero, y tuvieron su proyecto, su auge, ellos eran lo último, en ese tiempo, que DJ Samy, secreto, siempre, entonces, vienen sus malentendidos, y siempre lo habrá, yo creo que ya, ellos son personas adultas, ya deberían de poner, los puntos sobre la I, tanto los dos, si tú quieres, toma, se le hace, porque siguen reproduciendo, en mis vacaciones viejas, aunque hayan medido algunas, pero, de ya dejar eso hasta ahí, porque no seguiremos, hasta lo último, porque la gente, realmente, a pesar que digan, él tiene una sed de dinero, pero son personas, que están inconformes, porque han hecho un alto trabajo, que quizás, desde antes, nunca pensaron, que esa persona, le iba a fallar, o le iba a hacer eso, y que te damos tanta vuelta, y que no se lo haya dado el dinero, pero, realmente, esos habrán ayudado, que van a hacer, si secretos solo ha dado, se siguen tirando puya, a través de redes sociales, entonces, la Rosmaría, está haciendo música cristiana, ella ha subido dos posts, cantando sin música, y aparte de eso, DJ Sammy, no tiene fotos, con Rosmaría, o sea que, ellos ocultaron la relación, es lo mejor, ya lo ocultaron, la relación, es lo mejor, no la ocultaron, porque es pública, sino que está en la red, ya no le van a dar luz a la gente, y es una buena decisión.